¡Bienvenida a tu habitación, niña pobre! ¡Guau, qué elegante! La niña pobre está manchando la cama con sus pies sucios. ¡Oh, no, no! ¡Bájate de allí inmediatamente! ¡Esa no es tu cama! ¿Qué? ¡Esa no es tu cama! ¡Eres pobre! ¡Esa es la tuya! ¡Y él es tu doctor pobre! ¡Rayos, estas niñas! Haré la cama del niño rico con sábanas doradas. ¿Una alfombra roja? ¡Guau, es el niño rico! ¡Y también tiene un doctor rico! ¡Doctor rico versus doctor pobre! ¿Quién será el mejor? ¡Es hora de dulces! ¡No tomaré esa píldora gigante! ¿Caramelos? ¡Tengo una dulce idea! Pondré esta píldora medicinal entre estos dulces. ¡Mira, te compré una máquina de caramelos! ¡Guau, es genial! ¡Quiero conseguir muchos dulces! ¡Tengo uno! ¡Sí, ven aquí! ¡Guau, este caramelo es enorme! ¡Mmm! ¡Ni siquiera tuve que sudar! ¡No quiero tomar la medicina! ¡Aléjala de mí! ¡Tomarás esta píldora o si no... ¡Un martillo! ¡Oh, ya! ¡Lo estoy convirtiendo en polvo! ¡Oh! ¡No quiero! Voy a colocar el polvo en un recipiente. Luego pongo semillas de chía. Y ahora abierto un poco de agua. ¡Oh, esa bolsa de sangre será útil! ¡Agrego una gota de sangre a la mezcla y comienzo a revolver! ¡Terminé! ¡Te hice un dulce viscoso! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Guau! ¿Tiene sabor a fresa? ¡Pruébalo! ¡Bueno! ¡Es delicioso! ¡Mira! ¡Logré engañarla para que tome su medicina! ¡Como sea! Esas abejas se sienten atraídas por el jarabe de miel. ¡Oh, no! ¡El niño va a morder un waffle con sabor a abeja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pareces un hámster! ¡Oh, no! ¡Una abeja se posó sobre mí también! ¡Me picó! ¿Qué está pasando aquí? Debo quemar el aguijón. ¡No! ¿Estás lista? ¡Es hora de empezar a cocinar! ¡Me quema! Observa cómo el fuego quema el aguijón. Menos mal que traje un mini extintor. Solo un poco de spray por aquí. Limpio toda la espuma. ¡Uf! Soy el mejor doctor. ¡Me picó una abeja en la lengua! Esto requiere una alerta roja. ¡Genial! ¡El refuerzo llegó! ¡Abrámoslo! ¡Esta bomba lo solucionará! ¡Está succionando el aguijón y el veneno! ¡Guau! ¡Eres el mejor doctor! ¡El día más temido! ¡Vacunas! ¡Es el turno de los niños! ¿Quién está listo para recibir la suya? ¡Aléjate de ellos! ¡Largo! ¡Auch! ¡Tengo jeringas más bonitas! ¡Todas tienen sabor a frutas! ¡Genial! ¡Quiero degustarlas! ¿Quieres probar este nuevo trago con sabor a Fanta? ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Dame otra! Ahora que está distraído, es momento del pinchazo real. La disfracé de tiburón para que no dé miedo. ¡Pan comido! Así es como se trata un niño. ¡Piensa! ¡Ajá! ¿Qué es esa cosa? ¿Ah? ¿Y eso? ¡Excelente! ¡Está distraída! ¡Es mi oportunidad! ¡Sigue mirando hacia allá! Solo pongo una bandita... ¡Y listo! ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¡Fácil! ¡Tienes un doctor inteligente! ¡Qué picazón! ¡Echemos un vistazo más de cerca! ¡Tu cabeza está llena de piojos! ¡Necesito esa lupa! ¡Hey! ¡Mi paciente también tiene picazón! ¡Y su cabeza también está llena de piojos! ¡Conozco una buena solución! ¡Ya regreso! ¡Estoy de vuelta y muy protegido! ¡Wow! ¡Relájate! ¡Soy tu doctor! ¡Te preparé un baño! ¡Sumérgete en esta piscina inflable! ¡Bien! ¡Comencemos con el shampoo anti piojos! ¡Hay que poner mucho para asegurarnos de ahogarlos a todos! ¡Es demasiado! ¡Me entró en los ojos! ¡Ups! ¡No te preocupes! ¡También tengo un gadget para eso! Esta visera evitará que el shampoo entre en contacto con tus ojos ¡Una cosa más! ¡Un cabezal de patito! Mientras el pato conduce su bote, tú te estarás enjuagando ¿Ves? Mis gadgets funcionan perfectamente ¡Listo! ¡Vaya! ¡Ya no me pica la cabeza! Debería cubrirme la cabeza para que esos bichos no me afecten Y una tapa de olla para protegerme la cara ¡Está bien! ¡Ya estoy listo! Revisaré los piojos de tu cabello ¡Hay muchísimos! ¡No puedo respirar con esta cosa! ¡Debo rasurarte el cabello! ¿Qué? ¡Sin cabellos! ¡Sin piojos! ¡Ay! ¡Mi cabello! ¡Ya casi termino! ¡No veo más piojos! ¡Mi cabello! Al menos solucionamos el problema, ¿no? ¡Hulk es mío! ¡No es mío! ¡No creo que Hulk tenga superpoderes extensibles! ¡Ay! Ambos niños se golpearon los brazos al caer ¿Mi paciente está herido? Toma asiento y muéstrame tu brazo Te haremos una radiografía ¡Oh, oh! Te rompiste un hueso ¡Qué desagradable! ¿Es el guante del infinito de Thanos? ¡Tengo una idea estupenda! ¡Debo hacer una llamada! ¡Sí, tráelo aquí! ¡Tu pedido llegó! ¡Muchas gracias! Me pregunto cuál será la sorpresa ¡Tadá! ¡Es el guante del infinito de Thanos! ¡Cuando uses esto, serás el niño más poderoso del mundo! ¡Wow! ¡Es genial! ¡No olvides el cabestrillo dorado para sujetar tu brazo! ¡Un cabestrillo del infinito! ¡Revisemos tu garganta! ¡Abre! ¡Pero lo que me duele es el brazo! ¡Oh, bueno, entonces necesito pensar! ¡Ajá! ¡Los usaremos para sujetar tu brazo! ¿Cómo? ¡Probémoslo! ¡Ups! Tiene que haber otra manera Afortunadamente se está deshaciendo de esos calcetines viejos Usaré mis calcetines para unir los palitos ¡Huele asqueroso! Bueno, tendrás que soportarlo Los niños rico y pobre tienen problemas en los oídos ¡Qué bueno que el doctor pobre y el rico están aquí! Déjame examinar el problema ¡Una araña ha estado viviendo en tu oído! Necesito ese tubo pop ¡Oye, ¿y mi juguete? ¡Ya volví! Usaré el tubo pop para quitarte una enorme bola de cera del otro oído ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Al fin puedo escucharte! ¡Te dije que funcionaría! Estoy inspeccionando tus oídos con una cámara ¡Vaya! Tienes muchos diamantes ahí dentro ¡Es hora de extraerlos! Son como tesoros escondidos en un oído ¡Estoy extrayendo cera! ¡Aquí voy! ¡Es hora de hacerme rico! ¡Obtendré todos esos diamantes! La cera vino con un tesoro Aunque es repugnante Me siento mucho mejor ahora Esos diamantes son tu paga ¡Vuelvo a casa más rico! ¡Mira! Puedo atrapar el lego con la boca ¡Asombroso! ¡Quiero intentarlo! ¡Au! ¡Quedo atrapado en mi nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! ¡Creo que me traga el lego! ¡Emergencia! ¿Cuál es la emergencia? ¡Dios mío! ¡Te tragaste un lego! ¡Nada que un gadget no pueda solucionar! ¡Esto succionará el lego! ¡Lo tengo! ¡Vaya! ¡Esto supone un peligro de asfixia! En su lugar podemos usar tapetes con letras ¡Sí! ¡Quiero jugar! ¡La pieza final! ¡Yo me encargo del techo! ¡Está casi terminada! ¡Wow! ¡Mi propia casa de alfabeto! Bien, intentaré sacar el lego con unas pinzas ¡Vaya! ¡Está lleno de mocos! ¿Sabes qué? ¡Esto podría ser útil! ¡Consigue un lego pop-it! Ahora llenaré el molde con chocolates de colores ¡Los dejo reposar! ¡Y regresamos! ¡Los sacamos del molde! ¡Voilá! ¡Muchos legos comestibles! Tengo bocadillos del lego para ti ¡Wow! Primero quiero construir una torre ¿Por qué no los pruebas? ¡Nyam! ¡Me encanta! Mi truco es mejor que esos tontos gadgets ¡Mira mis trucos con patineta! ¡Los míos son mejores! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Estoy perdiendo el equilibrio! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Choque de patinetas! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Me da vergüenza, pero creo que perdí mi diente frontal Tengo una idea Usaré pegamento para fijarlo Dame un segundo y lo resolveré ¡Listo! ¿Qué te parece? El diente quedó torcido ¡Ups! Creo que debería haber usado superpegamento ¿Perdiste un diente? Espera, llamaré a alguien ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Quiénes son ustedes? El hombre de negro vino a buscar sus dientes de oro ¡Gracias! Ahora vamos a recuperar esa sonrisa ¡Pruébatelos! ¿Por qué no nos das una gran sonrisa? Es ideal para un niño rico ¿Y esas erupciones en sus caras? Ya sé qué está pasando aquí Necesitas un antiséptico Lo aplico sobre las erupciones ¡Vaya! Ya no me pica más ¿Qué hay de mí? ¡Ja, ja, ja! ¿Intentas convertirte en el increíble Hulk? ¡Doctor, ayúdeme! ¡Ay! ¡Hey! ¿Qué? Yo también tengo erupciones ¡Espera! ¡Tengo una idea! Lo resolveremos de manera orgánica Convertiremos esta col en una mascarilla ¡No! ¡Arruinaste mi comida! ¿Qué está haciendo el doctor ahora? Les presento al recortador de figuras Lo usaré para crear pequeñas formas divertidas con la col ¡Muy bien! ¡Listo! Aplicaré una sobre cada erupción ¡Guau! Mi cara se ve bonita Es mejor que parecerse a Hulk, ¿verdad? Tengo la sensación de que Santa no les dará ningún regalo a estos niños traviesos ¡Oh, oh! Sus lenguas se congelaron y se quedaron pegadas al poste ¡Necesitan doctores! ¡Es el doctor pobre! ¡Y el doctor rico! ¡Voy a usar este mini ventilador para darle calor a tu lengua! ¡Pan comido! Gracias doctor, aquí está tu paga ¡Qué buen día para hacerse rico! ¡Necesito algo caliente para despegarla ¡Ajá! ¡Una taza de té! Bien, la vertiré en tu lengua ¡Vaya! Eso le dejará una marca ¡Está muy caliente! ¡Ay! ¡Quema! 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 Oye, al menos te liberé Nada peor que una fila larga para usar el baño justo cuando más lo necesitas ¿Cuánto va a durar esto? ¿En serio tengo que hacer pipí? ¡Ya sé! ¡Puedo meterme! ¡Lo hice! ¿Qué estás haciendo? Tengo que hacer pipí y estoy embarazada ¿Me dejas pasar? No eres especial, pero puedo darte una bomba especial ¡Por favor! ¡Eh! ¡Ah! ¡Una bomba! ¿Qué es esto? ¡Oh, cielos! ¡Es una bomba! ¡Todos abajo! ¡Oh, rayos! ¡Mi ternura no funcionó! Sé cómo ayudar a una señora en problemas ¡Qué bueno que traje este gadget! Oye, ¿necesitas hacer pipí? Puedes usar este inodoro portátil Déjame ver ¡Vaya! ¡Parece útil! ¡Gracias, doctora! Solo necesito encontrar un lugar en donde... ¡Aquí! Esta copa es elástica Así que puedo orinar todo lo que quiera ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡La, la, la! ¡He terminado! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué asco! Debo mantenerlo muy, muy lejos de mi nariz ¿Tu bebé va a ser... ¿Ese inodoro se mueve solo? ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¡Oh, cielos! ¡Creo que se dirige hacia mí! ¡Quiere comerme! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, no! ¡Es Skibby Toilet! ¡Ay! ¿Qué quieres de mí? De hecho, vine con mi esposa Necesitamos tu ayuda ¡Hola! Estamos aquí para una consulta ¡Quiero que revises mi barriga! ¡Mira! ¡Estoy embarazada! ¡Oh! ¿Era eso? Pensé que querían comerme ¡Ja, ja, ja! Te voy a hacer una ecografía ¡No te muevas! ¡Veo a los bebés! ¡Oh! ¡Parece que van a tener Skibby de trillizos! Este día se pone cada vez más extraño ¡Ay! ¡Vamos a tener trillizos! ¡Sí, sí! ¡Skibby de trillizos! ¡Doc, doc, doc! ¡Sí, sí! ¡Sí! Primero escucharemos los latidos del corazón del bebé ¿Qué escuchas? Necesito hacer una ecografía Espera, ¿dónde está el dispositivo? Juro que lo puse aquí ¿Ah? El cable lleva a otro lugar ¿A dónde? ¡Espera! ¡Viene de la boca del hermano de Merlina! ¿Puedo ayudarte? Paxley, escúpelo, si no... ¡Ah, bien! ¡Qué aburridas! Un momento Está en lo profundo de mi estómago Está bien Creo que lo tengo ¡Dios mío! ¡Está cubierto de saliva! Gracias Pero creo que voy a vomitar Ahí está tu bebé ¡Oh! ¡Se parece a ti! ¿Ah? ¿Qué estás mirando? ¿Quieres que una flecha entre en tu ojo? ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡La flecha rebota por toda la habitación! ¡Qué buenos reflejos tiene Merlina! Vaya, sí que se parece a mí ¡Oh, cielos! Pensé que iba a morir Parece que a Ariel le van a hacer una ecografía ¡Oh, no! ¡Se rompieron mis perlas de agua! ¡Siguen saliendo! ¡Significa que estás a punto de dar a luz! ¡Ayúdame! Inhala, exhala y empuja ¡Guau! ¡La veo! Espera ¿Es solo un huevo? ¿Dónde está tu bebé? ¡Date prisa y mete el huevo en el agua! Bien, bien Supongo que el huevo debe ir en la pecera Con cuidado ¡Ay! ¡Algo le está pasando al huevo! ¡Se está abriendo! ¡Se rompió! ¡Algo le sucede al huevo! ¡Está a punto de estallar! ¡Eso es una cola de sirena! ¡Mira esta bebé sirena! ¡Vamos a llevarte con tu mami! ¡Ahí está ella! ¡Mi pececita! ¡Mami te quiere mucho! ¡Qué lindas aletas! ¡Oh, no! ¡Mami Long Legs parece estar teniendo problemas con su barriga de embarazada! ¡Me pica mucho el estómago! ¿Puedes levantarte la camisa? ¡Cielos! ¡Te pica por esas estrías! ¡Tengo que... ¡Rascarme! ¡Rica! ¡Para de hacer eso! ¡Solo conseguirás lastimarte! ¡Te esposaré para que no te rasques! ¿Qué? ¡Déjame ir! ¡Ya vuelvo! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡No está mirando! ¡Menos mal que tengo brazos elásticos para escapar! ¡Ya casi! ¡Oh, no! ¡Cuidado con el cactus! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Casi te pinchas con el cactus! ¡Oh! ¡Mi planta de aloe vera! Cortaré una hoja para extraer su pulpa. Así que la transferimos a un bol. Ahora agregaremos un poco de aceite de coco a la mezcla. ¡Y voilà! ¡Crema antiestrías lista! Y aquí vamos. A aplicarla sobre las estrías. ¡Vualá! ¡Las estrías desaparecen como por arte de magia! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Gracias, doctora! ¿Cuánto te debo? ¡Esto bastará! ¡Espera! ¡Olvidé quitarte las esposas! ¡Vaya! ¡Supongo que irás a casa con una cama de hospital! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Alguien no puede caminar derecho! ¡Supongo que ahora se llama mami piernas chuecas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Guau! ¿Estás bien? ¡Espera! ¡Es eso! ¡Dios mío! ¡Tus pies apestan! ¡Necesito taparme la nariz! ¡Bien! ¡Limpiemos esos pies! ¡Tengo las botas perfectas para esto! ¡Perfecto! Primero tenemos que llenarlos con agua. Luego agregar hojas verdes frescas. Un poco de jabón también. ¡Tus pá para pies están listo! ¡Sumerge tus pies! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡No me había sentido tan relajada en mucho tiempo! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Qué bien se siente! ¡Por fin! ¡Ya puedo respirar! Ahora tenemos que cepillar la piel descamada. ¡Cielos! ¡Cuánto polvo! ¡Te pondré unos caracoles y esperaremos a que suelten su baba! ¡No te preocupes! ¡No hay prisa! ¡Vamos a paso de caracol! ¡Listo! ¡Tus pies están suaves como la mantequilla! ¡Creo que es todo! ¡Vaya! ¡Detente! ¡No puedes volver a ponerte esos zapatos apestosos! ¡Te daré unos nuevos! ¡Unos suaves y peludos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No puedo esperar para probármelos! ¡Gracias, doctora! ¡Guau! ¡Es como caminar sobre una nube! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Es eso una barriga de embarazada? ¡Debo estar soñando! ¡Y tres! ¡Corte! ¡Gracias, gracias! ¡Cielos! ¡Creo que necesito un examen de la vista! ¡Entonces tienes ganas de estornudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Oh! ¡Pero qué grande! ¡Podrías haber usado un pañuelo! ¡Eso es una araña! ¡Parece que has contraído una gripe arácnida! ¡No! ¡No necesitas tomar este jarabe para la tos y quedarás como nueva! ¡Aquí tienes! ¡No me gusta! ¡Bueno, entonces puedes tomar pastillas! ¡Sin pastillas! ¡Bien, bien! ¡Cálmate! ¡Déjame pensar en algo más! ¡Oh, ya sé qué hacer! ¡Enfermero, ven aquí! ¿Puedes beber este jarabe para la tos? ¡Bueno! ¡Luce asqueroso! ¡Toma, toma estas pajitas y bebe su sangre! ¡Sí! ¡Salud! ¡Es hora de absorber un poco de sangre! ¡Qué rico! ¡Sangre fresca! El enfermero está bebiendo jarabe para la tos, así que la vampira también está bebiendo la medicina a través de la sangre. ¡Buen truco! ¡Dios mío! ¡Le sacaste toda la sangre! ¡Aquí está mi pago, doctora! ¡Gracias! ¡Ten un lindo día! ¡No! ¡Mis perlas! ¡Wow! ¡Me asustaste! ¡Déjame ver! ¡Se rompió mi collar de perlas! ¡No puedo parar de llorar! ¿Qué? Pensé que era una emergencia. ¿Ah? ¿Es Bob Esponja? ¡Excelente! ¡Necesito cortar unas esponjas! ¡Tadá! ¡Anteojos de esponja! ¡Te quedan perfectos! ¡Atraparán todas tus lágrimas! ¡Mira todas las lágrimas que puedo exprimir! ¡Amo reciclar! ¡No más mejillas manchadas de lágrimas! ¡Gracias, doctora! ¡Eres de gran ayuda! ¡Felices lágrimas! Nada mejor que un buen sándwich para el almuerzo. ¿Oh? ¡El olor del sándwich me da ganas de vomitar! ¡Ajá! ¡Vomitaré aquí! ¡Oh! ¡Alguien comió arañas para almorzar! ¡Bien! Creo que eso era todo. Terminé. Creo que ya no tengo hambre. Sabe tan extraño. ¡Es solo aromatizante para eliminar el olor! ¡No! ¡También me dan ganas de vomitar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! He oído que frotarte la muñeca con fuerza puede aliviar las náuseas. ¡Inténtalo! No. Prefiero usar una cosa. ¡Cosa! ¡Masajéame la muñeca! Gracias por la ayuda, doctora. ¡No hay problema! ¡Caray! Realmente necesito limpiar y olvidarme de comer. ¡Qué asco! Algo está molestando a Ladybug. ¡Hola! ¿Te puedo ayudar en algo? Toma asiento. ¡Qué vergüenza! Mi problema está debajo de esta gorra. ¡Se me está cayendo mucho el cabello! ¡Mira! ¡Se están cayendo más! ¿Cómo puedo arreglar esto? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Hora de hacer un experimento! Primer ingrediente, suero para el crecimiento del cabello. Después, multiplicador de cabello. ¡Estoy creando pura calidad! Vertemos todo eso en un atomizador. ¡Listo! El spray para el crecimiento del cabello. Voy a rociarte. Esto debería funcionar rápido. ¡Guau! ¡Mi cabello ha vuelto! ¡Gracias, doctora! Te dije que funcionaría. ¿Por qué me pica tanto? ¿Qué pasa ahora? Creo que me están saliendo hojas de la cabeza. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué salió una planta de mi cabeza? ¡Me debe una explicación! Parece que accidentalmente usé fertilizante en aerosol. ¡Aaah! Oye, ¿eso es un charco de agua? ¿Qué es esto? ¿Lágrimas? Parece que Mami Long Legs está en una situación enredada. ¡Ayúdame a desenredar mis brazos! Sin ruidos fuertes en mi hospital. Ok, me callo. Ahora, el tratamiento. ¿Qué? Necesitamos tijeras de jardín. ¡No cortes mis brazos! Tonta. Voy a usar la palanca del otro extremo. ¿Para qué es eso? Mira. Usaré la palanca para empujar y desenredar tus brazos. Esto es más difícil de lo que pensé. Necesitaré una mano. ¿Ah? ¿Qué está haciendo esta mano? Relájate. Te está ayudando a soltar. Ahora será más fácil sacar tus brazos. ¡No, no! ¡Me has arreglado! ¡Mis brazos están libres! ¿Cuánto te debo? 200 dólares. ¡Pero solo tengo 100! Bueno, déjame cortarte un brazo como pago entonces. ¡No, lo siento! ¡Toma! 200 dólares. Excelente transacción. Ya puedes irte. El medicamento está aquí. ¿Ah? ¡Es ese! ¡Ay, perdón! ¡No lo vi! Cielos. Solo dame la mano. Te guiaré. ¿Ya llegamos? Acuéstate en la cama. ¡Ahí! Dedos, pásame las tenazas. ¡Oh, oh! ¿Para qué son las tenazas? Es hora de sacar algunos dientes de planta tiraña. Los extraeré uno por uno. ¡Fácil! Otro. Este es bastante afilado. Solo faltan unos cuantos. El último. He sacado todos los dientes. Guárdalos como tesoro dedos. ¡Qué pesados! ¡Pesados! Está bien. Intentemos sacar la planta tiraña. ¡Oh, oh! ¡Me ha salvado! ¡Dios mío! Mi cabeza está mordida y llena de babas. Necesitaré una ducha. ¡Woohoo! Tengo algunas monedas de oro para ti. Bien. Monedas de oro. ¡Qué generoso! La planta tiraña está triste sin sus dientes. ¡El doctor está tardando demasiado! ¡Al fin ya está aquí! ¡Espera! ¡Me voy de vacaciones! ¡Aloja! ¡Espera! Entonces, ¿quién va? ¿Ese es el nuevo doctor? Soy la doctora Merlina. Bienvenidos a mi clínica. ¡Ah! ¡Prefiero enfermarme! ¡Tendré que buscar otra clínica! ¿Por qué huyen todos? Bueno, les presento a mi asistente, Dedos. La doctora Merlina está de servicio. ¡Qué linda arañita! ¿Ah? ¡El verdadero hombre araña! ¡Doctora, ayuda! ¡Una serpiente me mordió! Interesante. Te estás poniendo verde y tu logo ahora es de serpiente. Esta situación se ve grave. ¡Me estoy convirtiendo en hombre serpiente! ¡Cálmate! Te quitaré la serpiente con mucho cuidado. Solo hay que ser muy gentil al quitarla. ¿Ves? ¡Oh! ¡Eres mi salvadora! Ahora será mi mascota. Bienvenida a tu nuevo hogar. ¿Y la mordedura de la serpiente? Déjame ver. Parece que la serpiente dejó sus colmillos. Sé qué hacer. Un bombeo doble. Y así de fácil sacamos los colmillos. Y claro, con una picadura de araña volverás a ser el hombre araña. ¡Oh! Vaya, está funcionando. Soy el hombre araña de nuevo. ¡Oh, sí! Paga. ¡Oh, demonios! ¡Nos vemos, doctora! ¡Oh, me debes dinero, insecto! Tengo que tener cuidado. ¡Ugh! ¡Ayuda! Son Ken y Barbie. Barbie está a punto de dar a luz. ¿Ah? Lo veo. Se rompió la fuente. Está por dar a luz. ¡Uf! Saquemos al bebé. ¡Vamos! Barbie, relájate sobre la cama. Cubriré tus piernas con una manta. ¡Ay! Estás apretando demasiado. Mis dedos. Creo que me rompiste los huesos. Vamos a comprobar la situación de tu bebé. Sí, está lista para salir. Es hora de empujar, mamá. ¡No, no! No estoy lista. He dicho que empujes. ¡Ay! ¿Ah? Tienes que empujar más fuerte o sacaré al bebé con esto. ¡No, no! Por favor, no. Te ayudaré a calmarte. ¿Una mano que camina? ¡Ay! Un grito fue suficiente para que Barbie empujara a su bebé. ¡Nuestro bebé! Tu bebé está sana. ¡Oh, se parece tanto a mí! ¡Ay, no! Ariel tiene un anzuelo atrapado en la lengua. Déjame echar un vistazo más de cerca. Un anzuelo de pesca, ¿verdad? Parece que todavía está unido a una caña de pescar. Voy a averiguar de dónde viene. ¡Ajá! ¡Tira! ¡Wow! ¡Mal pescador! Mira lo que atrapaste. ¡A una sirena! ¿Atrapé a una sirena? ¡Espera! ¡Wow! ¡Dios mío! Parece que el pescador también atrapó el amor. ¡No quiero besar a un hombre! ¿Por qué no besas a un pez apestoso en su lugar? ¡Ah! ¡Algo huele raro! ¡Qué asco! ¿Puedes ayudarme ahora? Hora de cortar el hilo. ¡Listo! Pescador, vete. Ahora la lengua de Ariel. Simplemente cortaré el anzuelo. Luego sacaré el anzuelo. Fácil. Sencillo. ¡Lo lograste! ¿Ah? Todavía hay un agujero en mi lengua. Sé lo que podemos hacer. Ya que tienes un agujero en la lengua, podrías ponerte un piercing. ¿Qué te parece este cráneo? Genial, ¿cierto? Es tan pesado. Pero me encanta. Solo tengo que despeinarme un poco. Soy una sirena rockstar. Quédate con todas mis perlas y conchas. ¡A rockear! Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Oh? ¡Achú! ¿Una pequeña sirena? Parece que estás muy enferma. Toma asiento. Dedos, dale algunos pañuelos primero. ¡Achú! No puedo dejar de estornudar. Gracias por el pañuelo. Es una fuente de mocos. ¡Qué asco! Has esparcido mocos por toda mi oficina. ¡Oh! También están en mí. ¡Qué asco! Esto es un código rojo. Vamos a deshacernos de todos esos mocos con un soplador de hojas. ¡Ay! ¡Cuánto viento! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Listo! ¡Achú! Todavía me siento mal. Oh, cierto. Olvidé darte el spray de medicina. ¡Abre grande! ¡No, no me gusta! Conozco un truco para convencerla. ¿Prefieres un spray de dulce? ¡Sí! Quiero que cierres los ojos primero. ¿Listo? Bien. Rociaré la medicina en lugar del dulce y ella no se dará cuenta de nada. ¡Qué dulce! Me siento mejor ahora. Gracias, doctora. Un pequeño residuo de mocos. Doctora, soy yo, Ariel. ¿Qué sucede? Necesito tu ayuda. Te escucho. ¡Qué vergüenza! ¡Mira! Tengo granos en el trasero. No te rías, no te rías. ¿Hay algo que puedas hacer? Por supuesto. Ven. ¿Qué vamos a hacer? Ya verás. Espera, traje mi tridente. Acuéstate boca abajo. Está bien. ¿Qué haremos ahora? Vamos a aprovechar tu tridente. ¿Qué pasa con él? Gafas de seguridad listas. Voy a reventar tus granos con el tridente. ¿Estás hablando en serio? ¿No dolerá, cierto? Esto se convertirá en un viscoso lío. Necesitaré una ducha después de esto. Tus granos son grandes y viscosos. Creo que ese fue el último. Me siento mucho mejor ahora. Me alegra. Fue un gran sacrificio que tuve que hacer. Rociaré un poco de spray antiséptico para preverir infecciones. Y lo cubriré con una curita. ¡Guau! Ya puedo sentarme de nuevo. Tengo que pagar. Toma, quédate con mi broche para el pelo. Es de perlas. Es muy valiosa. Yo no uso eso. Bueno, tal vez pueda cambiarlas por oro. Hora de volver al trabajo. ¿Estás lista para recibir tu dosis? Este doctor está asustando a Molly. ¿Cuál debo usar? ¡Oh, la jeringa gigante! ¡No! ¡Eso es muy aterrador! ¿Lista? ¡Aquí voy! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Ayúdenme! ¡No tan rápido! Esto te sujetará la silla para que no puedas huir de nuevo. ¡Déjame ir! ¿Qué le estás haciendo? ¡Suéltala! Dame eso. Asusta, ¿no? Espera. ¿Un unicornio? Lo convertiré en una jeringa de unicornio. ¿No les parece lindo? No causa miedo. Aunque tenga una aguja. Mira, este unicornio quiere darte un beso. ¡Guau! ¡Terminamos! Te mereces chocar los cinco por ser valiente. ¡Unicornios tontos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso dolió! Es hora de dormir. O la hora de la merienda para Molly. ¡Guau! Gelatina de Coca-Cola. ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¿Molly? ¿Qué les pasó a tus dientes? Tienes que cepillártelos ya mismo. No, gracias. Tienes lindos cepillos de dientes. ¿Ves? No quiero ninguno. ¿Cómo puedo convencerla? Oh, olvidé que tengo esta tapa de Shrek. ¿Shrek? Sí. Expulsa la pasta dental. Tienes que probarlo. ¡No! Oh, cielos. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Lo resolveré. Ok. ¡Observa! ¿Una sandía con dientes? ¿Qué es eso? La señora sandía tiene una caries. Así que debo inyectarle un medicamento asqueroso en las encías. Voy a extraerle el diente con estas pinzas grandes y aterradoras. ¡No! ¿Quieres que te pase exactamente lo mismo? ¡No! Dame el cepillo de dientes. Buen truco, doctor. ¡No quiero perder un diente! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Uh-oh. ¿Y si hay un monstruo debajo de la cama? Se está moviendo algo. ¿Qué es? Tengo mucho miedo, pero quiero mirar. ¡Au! ¡Auxilio! Bien. ¿Cuál es el problema? ¡Me duele! Dios mío, es un erizo. Este pequeño está perdido. ¿Búas? No creo que puedas afeitarlas. Las sacaremos con unas pinzas. ¡Eso se ve aterrador! ¡Au! ¡Quité una! ¡Aaah! Este es un trabajo muy arduo. ¡Ajá! ¡Alto! ¿Por qué tienes una sierra? ¡Lárgate! ¡Oh, pobre niña! Necesitamos un botiquín de primeros auxilios. Una jeringa para ser más precisa. La usaré para succionar las púas. ¡Wow! ¡No siento nada! ¡No me duele! Solo restan unas pocas más. ¡Wow! ¡Uf! ¡Por fin removí todas! ¡Wow! ¡Eres genial! Ahora mis palmas están despojadas para chocar los cinco. ¡Sí! ¡Chócalos! ¡Soy yo, Mario! Iré y derrotaré a Bowser. Voy por ti, tortuga malvada. ¡Vaya! ¡Alguien está de buen humor para bailar! ¡Oh, no! ¡Mi torre de Lego! ¡Ah! ¡Molly acaba de tragarse un Lego! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! El doctor está muy ocupado bailando. ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Escúpelo, Molly! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo lograste! ¡Ah! Esto es asqueroso. Espera. ¡Tengo una idea! ¿Es un molde de bloques Lego? Voy a llenarlo con chocolate con sabor a arándanos. Después los dejaré enfriar para que se solidifiquen. ¡Los chocolates Lego están listos! ¡Wow! ¡Parecen Legos reales! ¡Lo mejor es que son comestibles! ¡Yo también puedo jugar con ellos! ¡Oh, tengo hambre! ¡Me vendría bien un bocado! ¡Mmm! ¡El mejor chocolate Lego de todos los tiempos! ¡Es bueno! ¡Hey! ¡Aléjate! ¡Qué doctor tonto, ¿no? ¡Es hora de hacer un experimento! ¡Oh, oh! ¿Hay un terremoto? ¡Oh! ¡La pobre Molly está enferma! ¿Enferma, oh? ¡Déjame ver! ¡Dios mío! ¡Estás ardiendo! ¡Necesitas tomar una píldora! ¡Es más grande que mi cara! ¡Tienes que tomarla! ¡No, Bea! ¿No? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Teddy se tomará la píldora! ¡No me importa! ¡Oh, no! ¡Teddy se puso terco! ¡Supongo que tendré que ponerle una sonda en el trasero! ¡El medicamento tendrá que pasar por ahí! ¿Quieres que haga lo mismo contigo? ¡Deja de asustarla! ¡Tranquila! ¡Teddy está bien! ¡Tengo una idea mejor! ¿Un osito de goma y un bisturí? Lo abriré y esconderé la píldora adentro. Bien, este truco debería funcionar. ¡Toma, Molly! ¡Aquí tienes un dulce! ¡Wow! ¡Un osito de goma! ¡Es delicioso! ¡Mira! ¡Inventé un truco mejor! ¡Alguien acaba de estar en un charco del lodo! ¡Esto podría empeorar! ¡Está manchando las sábanas blancas! ¡Sí! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Saltar es divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay lodo por todo el suelo! ¡Oh, no! ¡La cama no! ¡Es demasiado! ¡Esto no está bien! ¡Te voy a limpiar, jovencita! ¿Un cepillo en un taladro? ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! ¡Te limpiaré los pies! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí! ¡Cálmate, niña traviesa! ¡Debemos limpiar esos pies sucios! ¡Te tengo! ¿Oh? Yo me encargo. Estas botas te limpiarán los pies. Solo tengo que llenarlas con Sprite. Luego agrego mentos para provocar una pequeña explosión burbujeante. Solo te hará un poco de cosquillas. ¡Guau! ¡Esto se siente increíble! Ahora pisa la toalla para secarte los pies. ¡Todo limpio! Pero tenemos que hacer algo con esas manchas. ¡Qué pesadilla! Será mejor que empieces a limpiar, amigo. ¡Oh, cielos! ¡Esto es real! ¿Llenaste su expediente? Por supuesto que sí. ¿Y tú? ¡Sí, listo! Su goma de mascar se fue por el tubo equivocado. ¡Oh, no! ¡Aterrizó en el cabello de Molly! ¡Oh, rayos! Esto es malo. No creo que sea fácil quitarla. ¡Oh, cómo la remuevo! ¡Ajá! Le cortaré el cabello. ¿Qué estás haciendo? ¡Casi! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué? Estaba tratando de quitársela. Esto no servirá. Silencio. Tengo una idea mejor. ¿Cómo ayudará una Coca-Cola? Solo debo remojar la goma de mascar en el refresco y será más fácil sacarla. ¡Mira! ¡Tadá! ¡Problema resuelto! ¿Qué está pasando? ¡Oh, nada! Solo completo tu expediente. ¡Ok! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Guau! ¿Son slimes? ¡Quiero uno! Me gusta el rojo. ¡Qué niña tan astuta! Estoy ansiosa por comerlo. ¡Guau! ¡Es muy viscoso! Apuesto a que sabe a fresa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es mi nuevo alimento favorito. Espera. Debería haber cuatro. ¡Oh, no! ¡Niña traviesa! ¡Esto no es comida! Será mejor que ponga letreros con advertencias. ¡No tocar ni comer! ¡Prohibidas las manos! Veamos tú. ¿Por qué estás enfadada? ¡Quiero comer el slime! ¡Oh, pero eso no es comida! ¡Hm! ¡Hagamos algo! Necesito semillas de chía, agua, colorante vegetal verde y azúcar. Ahora voy a mezclar todo. ¡Qué consistencia viscosa! ¡Tadá! Te preparé un slime comestible. ¡Guau! ¡Se ve delicioso! Me gusta más que el otro. ¡Se lo está comiendo de nuevo! ¿Un grano? Alguien va a tener una mala mañana. ¡No! Supongo que tengo que reventarlo. ¡Qué desagradable! Menos mal que tengo un protector facial. Podría hacerte una mascarilla facial. ¡Claro! ¡La fábrica de mascarillas! Agrego aloe vera y un poco de agua. ¿Refresco de naranja? No creo que sea una buena idea. ¡Ya casi está listo! Solo presiono el botón y la máquina hace su magia. Le agregaré brillos y chispas. ¿Está preparando una mascarilla o un dulce? ¡Listo! ¡Mi invento está terminado! Vamos a colocarla en tu cara. Deberías estar como nueva después de unos minutos. ¡Doble problema! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Maldición! ¡Fallé! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Qué doctor irresponsable! ¡Su pobre piel! Sé cómo resolverlo. ¿Qué va a hacer con esa col? Esta hoja podría ser una muy buena mascarilla. Es mucho más saludable. Bien, ahora esperemos. ¿Listo? ¡Funcionó! ¡Funcionó! Mira tu piel suave. ¿Quién necesita un tratamiento facial cuando tienes verduras? Continúo con los dolores de cabeza. Tengo mucha hambre. ¡Oh, un lápiz labial! Quiero probarlo. Espera un minuto. ¿Qué está tramando esta niña? ¡Oh, quiero darle un bocado! Dame un momento, por favor. Oye, no puedes comer lápiz labial. Busca otra cosa con la cual jugar, como estos airpods. ¡Oh, otro labial! ¡Oh, qué niña traviesa! ¡Ah! No, no puedes comer lápiz labial. Por suerte, tengo una barra de chocolate. No quiero chocolate. Chocolate y lápiz labial. ¡Ya sé! La doctora está preparando algo interesante. Necesito triturar el chocolate en pedazos pequeños, así. Luego los verteré dentro de un matraz y los calentaré. Se derretirán en poco tiempo. ¡Dios mío, está muy caliente! ¡Ya casi! ¡Sí! Reemplazo el lápiz labial con el chocolate derretido. Ni siquiera podrá notar la diferencia. ¡El lápiz labial de chocolate está listo! ¡Uf! Eso fue agotador. Aquí tienes. ¡Vaya, gracias, doctora! ¡Me veo bonita! ¡Nyum! ¡Y estoy llena! ¡Qué rico bocadillo! Las chicas se harán una ecografía. Yo primero. Te daré mucho dinero. ¡Oh, sí! ¡Ay! Los diamantes serán todos tuyos si comienzas conmigo. ¡Elegiré los diamantes, por supuesto! ¡Ah! ¡Entonces este dinero es inútil! ¡Bien! Veamos cómo está tu bebé. Colocaré el ecógrafo sobre tu vientre. ¡Oh! ¡La pantalla se congeló! ¡Y el ecógrafo también! ¡Ups! ¡Tengo que... ¡quitarlo! ¡Casi congelas mi mano! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! Usaré guantes para proteger mis manos del frío. Y usaré un secador de cabello para quitar el hielo. ¡El calor está actuando! ¡Ahí está tu bebé! ¡Hola, mamá! ¡Mi princesa de hielo! ¡Hagamos una guerra de bolas de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápala! ¡Ah! ¡Justo en el blanco! ¡Tengo hielo en la cara! ¡Gracias por la toalla! ¡Espera! ¿Dinero? ¡De acuerdo! ¡La chica rica es la siguiente! ¡Ya era hora! ¡Wow! ¡Voy a ser muy rico! ¡Bien! ¡Comencemos el procedimiento! ¡Ahí está! ¡Mami! ¡Mírame flotar! ¡Bien! ¡Mi pequeño pececito! ¡Salficar agua es muy divertido! ¡Oh! ¿Por qué siguen arrojándome cosas a la cara? ¡Ups! Lo siento. Le encanta el agua. ¿Ah? ¡Soy la próxima! ¿Sólo tienes un dólar? ¡De ninguna manera! ¡Vaya! ¡Está bien! Te haré la ecografía. No tienes que morderme. Esto me está poniendo nervioso. ¡Tu bebé se ve espeluznante! ¡Oh! ¡Mi preciosura murciélago! ¡Mira, mami! Puedo arrancarle la cabeza a la muñeca. Usted es el siguiente doctor. ¿Qué? Aprendió de la mejor. ¡Oh, no! ¡Bebí demasiada sangre! ¡Debo orinar! ¡Apúrate! ¡Oh, no! ¡Bebí mucho jugo! ¡Tengo que orinar! ¡El hielo me presiona la vejiga! ¡Necesito un baño! ¡Oh, oh! ¡Todas quieren ir a la vez! ¡Tranquilas! ¡Vaya! ¡Les tiemblan las rodillas! ¡Queremos ir al baño! Bueno, las dejaré ir. ¡Vaya! ¡Esperen! ¡De a una! ¡Aguarden! Muy bien. Solo una persona puede usar el baño a la vez. ¡Adelante! Parece más un contenedor de basura que un retrete. ¡Ew! No voy a orinar ahí. ¡Este diamante gigante es todo tuyo si me llevas un baño limpio! ¡Oh! ¡Por aquí, señora! ¡Genial! ¡Todo es celeste y hace mucho frío! ¡Gracias! ¡Toma el diamante! ¡Ay, por fin! ¡Me siento aliviada! ¡Soy la próxima! ¡Te daré mil dólares! ¡Wow! ¡Cuánto dinero! ¡Tu baño está por aquí! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Tiene temática oceánica! ¡Con caballitos de mar y medusas! ¡Es como si estuviera bajo el agua! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Aquí está tu baño! ¡Quiero uno limpio! ¿Un baño limpio? ¡Tienes que pagar! ¡No me dejas opción! ¡Te hipnotizaré! ¡Te vas a quedar dormido! ¡Aún conservo mis habilidades de hipnosis! ¡Listo! ¿No te resulta familiar este retrete? ¡En serio! ¡Me hiciste popó encima! ¡Entrega! ¡Esto es muy pesado! ¡Volveré más tarde! ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Es para mí? ¿Una caja enorme? ¡Dios mío! ¡Es Olaf! ¡Estoy aquí para revelar el sexo de tu bebé! ¿Es un niño o una niña? ¡Estoy muy emocionada! Está bien, cariño. Crearé una enorme explosión de hielo para romper el globo. ¡Y estalla! ¡Celeste! ¡Significa que es un niño! ¡Mi turno! ¡Te pagaré para que hagas mi revelación de género! ¡Veamos cuánto hay! ¡Un segundo! ¡Aquí está tu globo! ¡Perfecto! ¡Fue un placer hacer negocios contigo, muñeco de nieve! ¡Voy a reventarlo con una tijera! ¡Llueve en esferas rosadas! ¡Es una niña! ¡Voy a tener una princesa! ¡Ya quiero conocer a mi sirenita! ¡Mi trabajo aquí está terminado! ¡Es hora de sacar la caja! ¡Espera un minuto! ¡Él no hizo mi revelación de género! ¡Es mi turno! ¡Por favor! ¡No me pagan lo suficiente por esto! ¡Pero está bien! ¡Primero dejaré la caja a un lado! ¡Voy a inflar el globo por ti! ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Usaré un gas! ¡El aire es aire! ¡Tadá! ¡Tu globo de revelación de género! ¡Gracias! ¡Esto solo es de mi agrado! ¡Usaré mi uña afilada para levantarlo! ¡Ay! ¡Quítenme estos murciélagos del cabello! ¡Estamos bajo ataque! ¡Largo murciélagos feos! ¿Una niña? ¡Yo quería un niño! ¡Es momento de que las embarazadas se bañen! ¡Hora del baño, señoras! ¿Quién comenzará? ¡Yo soy giga rica! ¡Así que voy primero! ¡Esta costosa tina es toda tuya! ¡Genial! ¡Es mi turno! ¡Por fin! ¡Pobre niña! ¡Esta cabina de ducha con temática oceánica es tuya! ¡Mis criaturas marinas favoritas! Bueno, ya puedes irte. Bien, es hora de lavarme la barriga. ¡Ay! ¡Esta esponja es muy áspera! ¡Compraré una mejor! ¡Excelente! Pondré este gadget en la pared. Así podré bañarme. ¡Ay! ¡Es mucho mejor! Haré un baño de burbujas con este gadget. Pruebo la temperatura del agua. ¡Ay! ¡Caliente, caliente! ¡Necesito ayuda! ¡Traje una cubeta de hielo! ¡Bien! ¡Viértela en la tina! ¡Wow! ¡Hace tanto frío que hay niebla! ¡Sí! ¡Exactamente como me gusta! ¡Gracias, Olaf! ¡Te veré más tarde! ¡Por fin! ¡Baño de hielo allá voy! ¡Oh, sí! ¡Me encanta el agua helada! ¡Incluso puedo estirar las piernas! ¡Esto es perfecto! En cuanto a ti, puedes usar esta tina. ¿Cómo entraré allí? ¡Vete y dame un poco de privacidad! Tendré que agacharme para poder caber aquí. Esta esponja es muy áspera. ¡Ahí tomarás tu baño! ¡Un baño pobre para una chica pobre! ¡Me están haciendo enfadar! ¡Se terminó! ¡Oh, oh! ¡La vampira trama una venganza! A ver quién se reirá ahora. Llenaré el cabezal de la ducha con colorante comestible en negro. Lo dejaré por aquí. ¡Es hora de enjuagarme! ¡La, la, la! ¿Por qué el agua está sucia? ¡Oh, Dios! ¿Eso es una botella de sangre? Solo es sangre falsa. Estas chicas necesitan aprender a divertirse. Bien, la verteré en la tina de Elsa. Está tomando una siesta. Es mi oportunidad de agregar gomitas de ojos. A ver si consigue disimular su miedo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sáquenme de esta maldita tina! ¡Ayúdenme! ¿Y ahora quién se divierte más? Las chicas tienen una nueva compañera de celda. ¡Es mami piernas largas! ¿Qué pasa, chicas? No me siento bienvenida aquí. Esperen. ¿Una barriga embarazada? ¡Quiero tocarla! ¡Deja de tocarme! ¡Eres muy molesta! Si te doy algunos diamantes, ¿me dejarás en paz? ¡Guau! Quizás una ráfaga de viento frío finalmente te aleje. ¡Ay! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Voy a ser rica! ¡Ah! ¡Otra barriga de embarazada! Toma este dinero y vete. No, estoy bien. ¡Ah! ¡Toma el dinero! ¡Ay! Estas chicas son muy fuertes. Es que... ¡Guau! ¡Hay barrigas de embarazadas por todas partes! ¡Quítame las manos de encima! ¡Ya sé! ¡Una barriga de monstruo! ¡Me voy de aquí! ¡Oficial! ¡Llévame a una celda nueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miedosa! ¡Eso es lo que obtienes, manos traviesas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame, oficial! ¿Qué ocurre? ¡Mira mi pie! ¡Está todo hinchado y descamado! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡No puedo ayudarte con eso! ¡Por favor! ¡Te daré un diamante enorme si lo haces! ¿Un diamante? ¿Sabes qué? Creo que puedo hacer algo. Un gadget para fregar los pies. Primero tendré que aplicar espuma en las cerdas. Ahora inserta el pie, majestad. ¡Guau! ¡Esto se siente bien! Aún no hemos terminado. Tenemos que quitar esa suciedad extra. Colócalo sobre la alfombra para darles un masaje. ¡Me siento mucho mejor! Bueno, puedes salir de aquí. Este diamante es real, ¿verdad? ¡Guau! ¡Dinero para ti! ¿Qué deseas? Ayúdame a deshacerme de las estrías en mi barriga. Ah, no hay problema. Déjame pensar. ¡Ajá! Necesito esa hoja de aloe vera. ¡Por fin tengo comida! ¿Ah? ¿Dónde está mi comida? ¡Devuélvemela! Siempre es bueno volverse natural. Vierte en un frasco el gel de la hoja de aloe. Agrega brillos. A las sirenas les encantan las cosas brillantes. Ahora mezcla todo y sumerge los dedos. ¡Y húntalo por las estrías! ¡Mira cómo sucede la magia! ¡Guau! ¡Mis estrías desaparecieron! ¡Eres un genio! ¡Gracias, oficial! Podría comprarme un auto con esto. ¿Oh? ¡Ayúdame! También debo limpiarme el pie. Está hinchado y descamado. ¿Ves? Lo siento. No asisto a gente pobre. ¡Qué grosero! ¡Ya sé! Un rodillo de pelusa podría funcionar. Lo haré rodar por mi pie hasta que toda la piel descamada desaparezca. ¡Ay, qué suave! ¿Ah? ¿Un clavo? También necesito esto. ¿Un clavo y un martillo? ¿Qué está haciendo? Una tabla de clavos para masajear mis pies. ¡Ay, esto sí que es relajante! ¡Me duele la barriga! ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Ay, no! ¡Yo también siento algo en el vientre! ¡También rompí fuente! ¡Me voy a desmayar! Ellas han enloquecido. ¡Oh, rayos! ¡Yo también! ¡Rompí fuente! ¡Esto es un desastre! ¡Oh, no! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Tres mujeres embarazadas están listas para dar a luz! ¡Pero solo hay un doctor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy! ¿Quién debería ir primero? ¡Yo! ¡Le pagaré mucho! ¡No, yo! ¡Le daré una caja llena de dinero! ¡Bueno, no puedo rechazar eso! ¡Bien! ¡Recuéstate y empieza a pujar! ¡Puja! ¡Puja! ¡Tu bebé está aquí! ¡Vaya! ¡Tiene frío! ¡Mi principito de hielo! ¡Cariño, cariño, Boo! ¡Me congeló el dedo! Supongo que no recibirá ningún saludo cordial. ¡Mi turno! ¡Apúrese! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Dame el dinero primero. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Puja! 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 ¡Ay! ¡Eso hago! ¡Me estoy esforzando! ¡Veo las aletas! ¡Wow! ¿Quién es un pez nervioso? ¡Pau, chau, chau! ¡Tu bebé acaba de abofetarme! ¡Mi bebé! ¡Hueles como el océano! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Están saliendo murciélagos! ¿Qué? ¡Ugh! ¡Puja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy pujando! ¡Me duele! ¡Lo tengo! ¿Esos son colmillos? ¡Ah! ¡Y ella me mordió! ¡Oh! ¡Eres una niña inteligente! ¡Mi cuello! ¡Creo que he perdido demasiada sangre! ¡El doctor no pudo soportar todo ese caos! ¡Ah! ¡Al menos las mamis por fin están con sus bebés! ¡Yay! Lo peor que podría pasar es golpearse la barriga con las esquinas. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Me golpeaste la cabeza! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Oigo una emergencia! ¡Ay no! ¡La señora embarazada está llorando! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Me golpeé el vientre con esa esquina! ¡Eso es peligroso! ¡Puedo ayudarte! ¡Pero necesitaré un pago! ¿Qué tal un diamante grande y brillante? ¡Au! ¡Cayó justo sobre mi pie! ¡Ya vuelvo! ¿Qué es eso? ¡Seguros de esquinas! Se colocan en cada esquina afilada de los muebles. ¡Wow! ¡Ya no duele cuando me golpeo! ¡Bup! ¡Bup! ¿Qué hay de mí? Me preocupan las esquinas que rodean mi espacio. ¡Un diamante! ¿Oh? ¡Toma este dinero y ayúdame también! ¡De verdad no puedo resistirme a eso! ¡Wow! ¡Es mucho dinero! De acuerdo. Lo que tengo para ti es asombroso. Buppets con temática oceánica. Launder irá a tu escritorio y el señor Turtle a tu cama. Gracias, oficial. Me siento segura ahora. Estoy incómoda. ¡Ay! La tapa se cerró sobre mi cabeza. Ahora me saldrá un horrible chichón. ¿Ah? ¿Qué es esta caja escondida? ¡Wow! ¡Cuántas cosas interesantes! ¿Flotadores y plástico de burbujas? ¡Sí! Envolveré el ataúd con las burbujas y colocaré los flotadores en los bordes. Apuesto a que no recibiré más golpes. ¡Ah! ¡Qué cómodo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!